Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal de Tito el Guanaco. Ahora en este día andamos con Aislinn, aquí es día de papá y mamá, de papá y hija. Pues entonces aquí andamos disfrutando el momento. Y ahora aquí en la ciudad de Las Vegas está haciendo mucho aire y frío, ¿verdad? Por eso te estás tapada todo. Entonces, pero estoy muy feliz porque vine a cumplir. Porque yo le prometí a Don Magri, porque él me dice, siempre Don Magri me da idea y me dice, Tito, vaya a grabar a tal parte que son lugares bien famosos y tiene razón. Él me dice, mire, yo quiero ver por medio de las cámaras de Tito el Guanaco que los vaya a enseñar el rótulo que da la bienvenida a todos los que visitan la ciudad de Las Vegas. Así es que ahora, pues Don Magri aquí le estoy cumpliendo su deseo y va a poder ver el rótulo de bienvenido a Las Vegas que dice, Welcome to Las Vegas. Ok, ahorita vamos a mostrar. Miren, no, 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 usted que dijo que le iba a mostrar el rótulo, no, lo que le quería mostrar es el aeropuerto. Miren, ahí está el aeropuerto, cerquita de aquí. Y entonces aquí. ahí está el rótulo miren, bienvenido a Las Vegas para como pueden ver, no solo yo estoy aquí, miren, hay mucha gente hay mucha gente que está grabando todo el tiempo pasa este rótulo así porque toda la gente quiere venir a tomarse fotografía, a disfrutar de este lindo y hermoso a rótulo que dice bienvenido a Las Vegas miren que bonito, así es que aquí andamos con Ashley y estamos disfrutando, aunque está haciendo frío pero nosotros estamos felices y tranquilos entonces aquí estamos, miren, 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 para que lo puedan observar bien este es el rótulo más famoso que tenemos aquí en Las Vegas miren, 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 miren que bonito, que bonito se ve así es que aquí le estoy cumpliendo sus deseos y para todos mis angelitos también que quieren ver el rótulo y miren, les voy a dar una vueltecita para que vean aquí que no solo yo estoy, miren, 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 miren o sea, así se ve toda la gente viene feliz y contentos aquí a disfrutar este lugar, así es que que Dios me los bendiga a todos y todos quieren tomarse una fotito aquí mira Ashley, que bonito se ve ¿ya ves? ahora Don Magro iba a estar bien contento y todos mis angelitos cuando vean esto no sé si me van a escuchar pero se me olvidó traerle el micrófono así es que no sé si me van a escuchar así es que aquí, miren, todos los invito que todo el que quiera venir aquí a Las Vegas puedan venir a ver el rótulo y que se diviertan miren, aquí toda la gente muy feliz y contento y miren, aquí están, vienen se toman sus fotos, sus videos y felices, miren, miren, miren así es que ahí, miren bonito y nosotros, felices macho a pesar de que tenemos frío pero aquí andamos y tú solo sí sabes decir muchas gracias mija por grabarme ahí para tomarme la foto ahí con el rótulo porque se ve bonito ya viste todo el montón de gente que viene miren, toda la gente que viene a tomarse fotos aquí al rótulo de Las Vegas si le hago ahí, miren ustedes oh, me encontré a alguien Ashley está ahí ah, ahí está Ashley ¿te parece? ¿eres tú Ashley? no así es que aquí estamos mi gente espero que les guste este videíto porque lo estamos haciendo con mucho cariño Ashley así es que, miren vamos a demostrarles lo otro y invitándolos que vengan aquí a la ciudad de Las Vegas y se puedan tomar ustedes también estas bonitas fotos miren bueno, aquí vamos ya a retirándolos porque el problema es también que uno viene y no se tarda mucho tiempo estar aquí porque mucha gente quiere venir a tomarse su fotito y si uno se está bastante tiempo pues entonces se llena aquí y el lugar prácticamente no es muy grande miren pero ustedes, miren se dan cuenta cómo se está llenando de gente y esto que toda la gente viene miren, ahí va, miren la gente viene toma la foto y rápido se va para no hacer mucho tráfico ahí toda la gente miren miren así se ve así es que ahora ya conocen el rótulo donde da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas espero que les guste bueno, ya nosotros los tenemos que retirar de aquí veas, Ashley pero allá quedó el rótulo miren miren déjenlo toco déjenlo toco déjenlo toco miren ahí está, miren no, ¿dónde va? ahí está el rótulo miren ahí yo lo estoy enseñando miren miren ahí está bienvenido a Las Vegas miren así es que bueno los vamos a retirar espero que les guste el video y ya los vamos vaya miren 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 todos estos vienen llenos de gente bueno miren miren aquí al lado derecho miren aquí para allá ese es el aeropuerto de Las Vegas el aeropuerto de Las Vegas y ahorita vamos aquí desde aquí en adelante es que comienza Las Vegas miren ahí está el rótulo miren 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 de ahí venimos de ahí está el rótulo donde dice bienvenido a Las Vegas así es que aquí vamos miren miren dónde está el rótulo ahí está miren ahí está miren mira todo ese montón de gente todo ese montón de gente viene a tomarse la foto a tomar videos y todas las cosas salud bye everybody ok bye ahí lo vemos la próxima vez bueno mi gente después de mostrarles el rótulo de Las Vegas que Don Maguri me dijo que viniera aquí porque él quería ver el rótulo de Las Vegas en las cámaras de Tito el Guanaco ahora voy a darles un recorrido aquí en Las Vegas Boulevard aquí vamos y les voy a ir enseñando a cómo se ve en el día la calle más famosa de Las Vegas Nevada y miren con este clima cómo está si ven el cielo qué bonito se ve se ve upaco no tenemos sol con ganas de lluvia mira qué bonito se ve ahí en la NGM bueno aquí vamos con la hermosa Ashen y me va diciendo papi necesitas menear el teléfono más un poquito más a la izquierda porque nada más están viendo un solo lado ah esta muchachita es bien exigente quieren que ustedes mis angelitos vean todo aquí el lugar si quieres le pongo el teléfono lo quito de allí y tú vas grabando ok pues permita ok bueno mi gente aquí vamos bueno ahorita la Ashen les va grabando porque dicen no así no me siento bien quiero enseñarles todo miren y ya saben que la Ashen graba muy bien miren va que se ve bonito Ashen sí eso así me gusta mija que quieran mostrarles todo ya que ya que le estoy cumpliendo el sueño a Don Maguri espero que le guste y no lo esté desfragdando mira se quedó el carro a mitad calle pero ahí viene para atrás deja yo me hago un poquito para atrás para darle chance bueno aquí vamos y aquí vamos enseñándoles la calle más famosa de Las Vegas Nevada que es La Vegas Boulevard y entonces aquí esta calle pasa al centro de todos los casinos de los lugares más famosos de aquí de Las Vegas así se ve en el día y miren todos lo pueden ver se ve diferente en el día como en la noche también y también otro día que vamos a hacer venir caminando esa fue idea tuya lo malo es que yo no me puedo venir en una bicicleta mejor y tú vienes caminando porque de verdad está muy retirado está bonito mira grábales aquí para este lado mija que vean así el casino y el París mira aquí vamos por el París por el otro lado también así para que digan oh don Tito ahora si los enseñó bien Las Vegas bueno no se compara si vinieramos caminando verdad si pero cuando vengamos caminando porque tú me dijiste eso entonces se va a ver más bonito pero miren miren mi gente miren mis angelitos a pesar de que está haciendo frío en Las Vegas miren la gente todavía anda mucha gente caminando 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 ahí miren o sea que aquí no los para ni la calor ni el frío ni nada aquí siempre hay gente caminando pues si es que Las Vegas en realidad vive del turismo por eso dicen que esta ciudad es bonita pero nosotros que estamos aquí en Las Vegas vean Ashley porque déjenle voy a decir miren cuando fuimos al rótulo ahí me dice Ashley dice papi dice yo veo tanta alegría ahí que se toman fotos y videos en el rótulo y dice y yo no dice será porque vivo aquí así me dijiste ajá mira mucha gente caminando bueno don maury a la hora que vaya a ver este video espero no defraudarlo ya que usted me dijo a mi que quería ver aquí la calle más famosa de Las Vegas a través de las cámaras de Tito el Guanaco aquí ando la que anda grabando que es Ashley mire 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 Ashley grabá bien porque ya sabes que que don maury iba a decir Ashley lo hiciste bien o lo hiciste mal así es que no vamos a defraudarlo vea mira 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 que bonito se ve eso me ibas tocando porque ibas grabando pero no me dices papi voy grabando porque yo te dije que iba a hacer un video cortito pero no tu grabale que mis angelitos van a decir Ashley que bien graba usted mira aquí para esta parte mira ahí que se vean aquí es el mero centro de Las Vegas Nevada ahí es donde trabajas allá así es que miren por aquí andamos miren 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 que divertido y todo eso espero que cuando vean este video pues se animen y vengan a darse unas vacaciones aquí en Las Vegas Nevada y ojalá que la próxima gente así como esta que se ve aquí caminando Dios les permita a ustedes que puedan venir a andar caminando aquí disfrutando Las Vegas miren porque a pesar del frío y el aire que está haciendo pues aquí andan caminando se ve bonito como que ese teléfono graba bien bueno eso es lo bueno así que se puede ver aquí vamos llegando al mall donde Ashlyn agarró el teléfono que por eso anda muy feliz ella con su nuevo teléfono por aquí vamos y a todo esto no hemos comido no pero andamos felices ¿verdad? sí ¿sabes qué? estaba pensando no sé qué mejor comer en la casa es más barato ¿verdad Ashlyn? sí este es uno de los casinos enfoca este casino este es uno de los casinos más nuevos que ha sido abierto yo no he podido venir aquí a ese casino y tú ya has venido Ashlyn sí ¿cuántas veces has venido? dos veces ¿con quién viniste? una vez fui con mi mamá y la Sara y luego la última vez me llevo a la escuela qué suertuda eras tú así es que espero que les guste este video por favor deje sus comentarios si les gusta o qué más les gustaría ver de aquí de Las Vegas y nosotros con gusto ¿verdad Ashlyn? venimos con las cámaras y le grabamos ¿verdad? eso ¿significa así? que sí significa sí como ya me trabé sí con mucho gusto venimos y le grabamos sí eso ya ve bueno así se habla y más esa gran tormenta que los quiere caer entonces mejor sí así es que mis angelitos cuando vean este video pues dejen sus comentarios qué más les gustaría o que dígame mire ¿sabes qué? don Tito pasó ahí algo que no que quisiera volverlo a ver o me gustaría verlo déjenlo en los comentarios ahí y nosotros regresamos y lo grabamos ¿verdad? ajá así es que aquí vamos bueno bueno mi gente aquí vamos llegando a la famosa torre alta esa torre ¿verdad? sí que ya ahora con su nuevo nombre ya ahorita ya le cambiaron el nombre y luego miren aquí dice me voy a pasar en medio para que lo pueda grabar bien donde dice Las Vegas y ese bonito arco así es que por aquí vamos miren qué bonito se ve eso es lo bonito traer gente que le ande grabando a uno y uno chofer así anda feliz con confianza y todo ¿verdad? y a ti te gusta grabar ¿verdad? ¿eso significa así? sí a la fuerza te saco las palabras pero yo feliz mira esas muchachonas que están ahí mira las vistas estas que están aquí sí yo pensé que eran muchachonas pero dicen Las Vegas City Las Vegas bueno bueno mi gente aquí vamos mira enfócame aquí a la orillita Ashley aquí es donde usted puede venir con el carrito y si se quiere cazar luego luego lo cazamos aquí en Las Vegas mire por eso aquí es muy famoso por eso que usted puede venir aquí y traerse bueno si es hombre traiga a la muchachona y nada más en el carrito lo parquea así a un ladito y ya le dan el papelito para que pueda cazarse y ya se cazó y ya y feliz y contento o si es muchacha pues traiga a su muchacho y ahí mire ahí son los no sé si llaman kioscos o todo eso que ahí se puede cazar uno fácilmente no necesita ni bajarse del carro ahí se caza rápido uno así es que bueno mi gente espero que les haya gustado el recorrido que les dimos aquí por la Vegas Boulevard y enseñarle el rótulo de bienvenido a Las Vegas espero que les guste y si usted es nuevo que anda por aquí por las cámaras de Tito el Guanaco por favor suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que pueda ver todos los videos o todo lo que sube Tito el Guanaco y yo muy agradecido de que forma parte de esta gran familia de Tito el Guanaco que Diosito me los bendiga a la hora que vaya a ver este video o sea en la mañana en la tarde que Dios me los bendiga y cuando comente yo sé de que es muy difícil que tenga tiempo para hacer eso pero yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que le dan al canal de Tito el Guanaco que Diosito me los bendiga y los vemos en el próximo video